¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ah no! ¡Buenas tardes ya va! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días a otro vlog! ¡Gracias por acompañarnos el día de hoy! Como podrán ver el título El día de hoy vamos a las calabazas ¡Hola papá! Acaba de llegar Jorge ¡Hola! ¡Tarde como siempre! ¡Ay allá va Jorjito! ¡Hola! ¡Hola! De aquí ya vamos a Como les digo, vamos a las calabazas Jorge llega un poquito tarde Pero es temprano Este, creo que si eran a las 6 Esperemos y tener un ratito allá Estuviendo las calabazas y todo Este, y pasar un bonito día Que salgan bonitas fotos Esperen allá va Jorjito Espero que se duerman un ratito Porque no ha dormido Este, pero sí A eso, a eso vamos Y pues nada Que comience el vlog del día de hoy No olviden suscribirse, comentar Agradecer nuestro pulgarcito arriba Seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok Y que comience el vlog del día de hoy ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo estoy? ¿Lito? Ay, se bajó Se acabó, bebé Se acabó ¿Listo? Vamos Camino Mira, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quieres Nam Nam? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Así que vámonos. ¿Quieres? ¿Quieres o ketchup? ¿Quieres? 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 mira los novios papá comete ahí Jorge y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Qué salió! ¡Mira! ¡Hey! ¡Yay! ¡Nosoté! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Losoté! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Ahh! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Meri! ¡Tira la mano! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira conmigo! ¡Hola! Pues ya salimos de las calabazas Ya no traíamos la paciencia y la energía Y Jorjito como que no traía buena disposición para andar ahí Así que ahorita vamos a llegar aquí a la Walmart A ver qué encontramos Nos invitaron a una fiesta de Halloween Y todavía mi amor no se decide En si va a ir o no Y en su traje, en su disfraz Ahorita a ver si Vemos algo Y si no pues se ve con lo que tengamos en la casa Ahorita a ver si no pues se ve con lo que tengamos en la casa Ahorita a ver si no pues se ve con lo que tengamos en la casa